Hola la gente de Yahu, ¿cómo están? Bueno, hoy recibimos cuatro preguntas y yo, Lucas, que soy el cantante de Dissident voy a responder un poco por todos, mis compañeros de la banda Bueno, yo entendí que tenía que responderlas por escrito, así que las escribí o a lo mejor, no sé, me levanté con ganas de escribir y lo pongo de excusa así que voy a aprovechar lo que escribí y voy a responder la primera de las preguntas la voy a leer un poco se me ocurrió esto en la metáfora de la creación de la espada que habíamos usado lo que le da la real fortaleza a la misma, a la espada es la superación de las tensiones que recibe como consecuencia de los procesos en los que va adquiriendo la forma esa espada y a nosotros nos pasa algo similar cuando uno tiene que buscar una identidad y volcar las ideas en un hecho artístico singular se producen rispideces, tensiones los hechos concretos raramente se asemejan 100% a las ideas subjetivas que tenemos cada uno de los integrantes y dicho sea de paso, somos 5 personas que si bien tenemos ciertas ideas en común y compartimos conceptos muchas veces chocamos alguno tiene mal humor se discute y así se producen tensiones en el devenir de los proyectos que con frecuencia son muy fuertes y bueno, para superarlas tuvimos que aprender a consensuar y buscar acuerdos y un poco ahí, ahí está la fortaleza de la banda en la superación de esas tensiones eso nos permite disfrutar del hecho artístico a los 5 y sentirnos muy orgullosos de lo que hacemos ¿Cómo fue reencontrarnos como banda después del lanzamiento de un primer disco? un primer material bueno, en este caso se amplió el desafío porque volviendo a la metáfora de la espada si nos imaginamos que el álbum o el disco como quieran llamarle, es esa espada queremos utilizar esa espada para seguir abriendo camino pero al mismo tiempo nos vamos haciendo conscientes de que hay que lograr nuevas herramientas hoy por hoy el tiempo corre como más rápido y los contextos cambian de la misma forma y bueno, todos un poco estamos envueltos en la locura del consumo y bueno, el arte también el arte también sufre de esa locura entonces pasa que los deseos las expectativas, todos explotan a cada instante y viene uno y otro y otro y así es una locura así que bueno, nosotros nos reencontramos de esa forma sabiendo que dimos un gran paso y que ese paso merece ser tenido en cuenta y respetado porque nos costó mucho y porque creemos que fue un buen trabajo pero quizás en el transcurso de todo ese proceso de ese trabajo nuestra subjetividad se haya modificado hayamos cambiado nosotros y bueno, sea momento de volcar ideas nuevas y volver a encontrarnos justamente en nuevos acuerdos y nada, habrás que hacer otra espada o otras herramientas así que bueno, esa es un poco la respuesta bueno, en la pregunta número 3 nos preguntan si encontramos diferencia entre el material audiovisual y el material solo audio y si esto acerca más a la gente nosotros creemos que el material audiovisual lo que hace es agregar una dimensión a la percepción que pueda tener el público de nuestra banda a través de la visión que es el nuevo sentido que interviene, digamos y nada, no podemos asegurar que sea ni bueno ni malo es una herramienta más si tenemos que sentar una posición obligatoriamente podemos decir que un audiovisual es mucho más útil para llamar la atención en el contexto en el que estamos viviendo donde se está bombardeando data frenéticamente al palo estimulando todo el aparato sensorial de las personas pero también, por otro lado creemos que en la intimidad donde uno cierra los ojos se abstrae escucha la canción también se genera una comunión que de otra forma no se consigue y en esta última a raíz del cover de Sumo que hicimos nos preguntan qué implica generar un cover y para nosotros generar una versión de una música ya compuesta es un desafío enorme de entrada te obliga a apropiarte de la canción y a pensar como si vos hubieses sido el que la compuso desde cero según tus ideas tus características tus deseos para nosotros es un juego un juego que te puede salir espectacular o te puede salir más o menos hay momentos de mucha frustración porque no le encontrás la vuelta no sabes cómo cómo acomodar las cosas y también tiene otros momentos que son grandiosos muy satisfactorios y que te enseñan te hacen aprender mucho así que bueno eso es todo gracias y un saludo de parte de todo disidente ¡Gracias!